¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Está hecha de esclavitud y libertad, de idas y vueltas, de llegadas y partidas, de adioses y reencuentros, siempre en la residencia del agua perpetua y de la quietud de sus imponentes no tan alto. ¡Gracias por ver el video! 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 una novela política se requiere valor. Se requiere mucho valor porque en las ferias vienen las impertinencias. Pero yo tengo una sola pregunta, ¿usted es corrupto? No, digo, entonces no tiene por qué asumir el texto de mi novela, porque eso es para los corruptos, no es para usted. Ah, está bien, se va. Cada vez que alguien me viene a preguntar, digo, ay, ¿usted es alguno de los personajes? No. Bueno, entonces, ¿por qué usted se siente afectado? Y eso hasta ahora me ha salvado, porque nadie va a decir, yo soy ese personaje que está ahí, yo soy ese corrupto, yo me enrobeto, no lo pueden decir. Entonces, pero si tú escarpas, tenemos que reflexionar sobre los dirigentes que vamos a escoger. Si nos equivocamos, no importa, pero por lo menos pensamos. Porque hay unos, ustedes saben que hay lobos con piel de oveja, y nos pueden engañar, pero ustedes dicen, yo hice un análisis, yo busqué su trayectoria. Pápense los oídos, porque el político cuando quiere el voto es como el hombre cuando está enamorando a una mujer. El sol, el cielo, las estrellas, dice, pero no le dice que está casado. Entonces, usted está pensando, voy a ver qué hizo. Recuerden el evangelio, por sus frutos los conoceréis. Así de fácil. Entonces, esa es la alerta que hago yo cada vez que hay elecciones. Ellos sabían que yo venía con una novela política. Hay un lector mío que dice, yo estoy esperando el knockout. Digo, ¿cuál knockout? Dice, vienen las elecciones, viene una novela política. Porque yo tengo varias. No hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, y la otra, el poder desenmascara. El poder no corrompe. Desenmascara los corruptos. Usted quiere ver como una persona del poder. Se cae la máscara y surge el monstruo. Esa novela, El poder desenmascara, vienen los personajes de esta, pero se pueden leer independiente. Pero yo sé que todos ustedes van a querer ver cuál fue la traición que le hacen a Ramiro Moreno. Y está en El poder desenmascara. Ahora, abro el compás de preguntas para que ustedes me pregunten lo que quieran. Pregúnten. Yo soy una persona sencilla y yo voy a responder con mucho cariño. Para ver, Jorge. Sí, es una persona. Una pregunta. Me ha invitado a algún personaje, pero es muy importante, a preguntarle acerca de por qué escribió esta novela. Nada más y nada menos que un ex presidente. Yo estoy en la feria y me dice, tiene una visita VIP. Para mí todos los lectores son iguales. Pero la curiosidad mató al dato. Nos decía mi mamá y yo le contestaba, pero murió sabiendo. Y yo le dije, yo voy a ver un ex presidente para felicitarme por la trilogía. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los papás. ¿Qué pasa? Que en agenda para el desastre yo digo las cosas antes de que pase. Y él me dijo, eso es peligroso, pero tiene que tener el derecho de autor a mano. Yo tengo un maletín viejo de cuero que tiene todos los derechos de autor, la hipoteca en mi casa y el derecho de empleada. Si hay cuero, lo único que van a salvar es esto. Porque si te llegan a detener para investigarte que hay fuga de información, tú dices, yo lo dije primero. Yo lo dije un año antes de que pasara. Digo, ahí lo que podrán hacer es quemarme por bruja en la cinco de mayo. Pero no me van a decir que alguien me pasó información, porque eso es peligroso. Entonces, él me va a dar este consejo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para que le den el micrófono? ¿Cada vez que usted quiere escribir un libro, cada vez que usted desea escribir sobre algo, ¿se basa en historias reales, se basa en historias personales, anécdotas, cosas de su infancia? Muy buena pregunta. En todo. Incluso en sueños. Mira, la novela esta me la dio, la imagen de una noticia. Yo estaba viendo la noticia y ahí me llegó la inspiración. Como si me tocara y dijera, aquí hay un tema de una novela. El tipo de espalda, lo estaban esposando, lo empujaron, a pesar de que después deje la policía. Y yo le dije, ¿qué es? Si todavía no pueden demostrar que es culpable. Y eso es un revólver viejo de colección del papá. ¿De qué estamos hablando? Pero, sin embargo, una vez, yo le prometí a mi madre en vida hacer una novela sobre... No, visitar Italia y ver a buscar a nuestros antepasados. Porque ella es hija de Europea, pero ella nació en Panamá. Y yo sueño que yo estoy en Florencia, que estoy en un cementerio parada sobre una tumba. Y digo, aquí estoy enterrada. Pero en la lápida decía el nombre de una mujer que había muerto, mi misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. Entonces yo pongo, comienza la raíz de lo que era, parada sobre la tumba de Victoria Escola. Y como no era el mismo apellido, yo pongo que es una hija ilegítima de los finamores. Era mi abuelo. Entonces, bueno, los antepasados, porque eran 500 años atrás. Esa novela gustó tanto que en una feria unos chicos de colegio me dijeron, ustedes aquí no nos vamos si no nos promete que va a ser una segunda parte. Cinco años después sale El Crepitar de la novela, que es la continuación de la novela. Entonces puede salir de cualquier cosa. De cualquier cosa. Una vez una niña, digo cerca de mí, mi papá perdió el trabajo y estamos muy juntos. Con esa frase yo creí niña bella. Con esa frase. Una vez yo estaba en la clínica y una chica, con ustedes de 24 años, le dice a la amiga, yo sentado así al lado, mi papá perdió la memoria. Dice la chica, ¿tiene Alzheimer? Dice, no. Entonces, ¿qué pasa? Unas amigas mías me habían pedido una novela romántica. Digo, ay, yo no soy corinteriano, qué pereza. Pero fíjate lo que se da. Cuando la muchacha dice que el papá había perdido y dice que no tenía Alzheimer, sale del consultorio el papá y era un señor como de 54 años, guapísimo. Digo, esta es, yo no la tomo historia, la novela romántica. Entonces yo pongo, como estaba con la hija y no con la esposa, lo pongo viudo. Entonces pongo que olvida todo, menos a su primera novia. Y como la hija quiere que el papá recobre su deseo de vivir, entonces van a buscar el primer amor de su papá, que se llama los misterios del olvido. Porque él olvidó hasta las hijas y no olvidó a Margarita. Esos son los misterios del olvido. Es una novela de acción y romántica. Entonces cualquier evento puede dar, yo escucho algo y si tienes resonancia, porque hay una persona que me contó una historia eléctrica. Ella, el primer recuerdo tiene... El papá de tres años le dio un manotón y la arrancó un diente. Le digo, ay Dios mío, eso no me inspira ni la armada. Entonces tienen que encontrar cierta resonancia. Una vez una maestra me dijo que ella tenía en sexto grano un niño, un alumno, que era un genio, pero que no la miraba a la cara y que no había forma de comunicarse con él. Yo dije, tiene Asperger, un leve autismo. Y entonces hago el arcoíris sobre el pantalón. Entonces cualquier evento así, un niño de diez años me dijo, hágame una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, claro que sí, si usted es mi escritora favorita. Entonces yo digo, yo lo voy a intentar. Cuando yo llego a mi apartamento, yo oigo un murmullo, pero yo vivo sola. Digo, ¿quién está ahí? Y yo entro con miedo, la novela de miedo, y abro la puerta. Y tengo un espejo. Yo vi como una bruna saliendo de un espejo. Cerré la puerta, me arrope de mi cabeza. Cuando me paré, en la recama hay un espejo más grande y ahí vi la bruja de cuerpo entero. Entonces, miren, yo de una vez puse el título, el murmullo de la sombra. Dice la novela de miedo para mí. Entonces, ahí, cuando lo que me dicen encuentras resonancia, sí. Porque hay historias una que me iba a contar que cuando el novio lo ha dicho, me dio tanta pereza eso, que digo, búscate a otro y deja ese loco que te perdió. Hay situaciones de la vida real. Entonces, tú puedes decir, es tu lado. Pero después te das cuenta que tiene otro matiz que no es ese tu lado. Porque no puedo ser obvia porque había un problema. Entonces, tú dices, este es tu lado de estar. Y después tú dices, pero no se ha casado. Yo te enamoró. No, porque es ficción. Entonces, es la ficción, realidad unida y hasta con nuestros deseos. Porque el que no la paga por la ley, yo hago que la pague en la novela. Es así, ¿vale? La novela tiene una estructura de causa y efecto que alguno quiere escribir. Si tú pones un puñal en una novela, ese puñal tiene que ser usado. Una amiga mía tiene un puñal y lo describe. Y le digo yo, ¿y ese puñal? ¡Ay! Yo lo vi en una pie. Digo, no. Ese puñal o se lo entierras a alguien o lo sacas de la novela. Porque en la novela todo viene todavía. La intuición es un don. Yo antes me asustaba. Ahora sé que es un don que me previene de muchas cosas. ¿Es una meta personal que no puedo leer? Sí. ¿Tiene alguna cosa? Mira, yo quise... Cuando yo comencé la literatura decía, en Panamá no se lee. Pero yo venía de mercadeo. Y todo el que ha estado de mercadeo sabe que si no hay un mercado hay que crearlo. Yo comencé a ir a las escuelas, a los colegios. Pero formé los círculos de lectura. Yo tengo un programa que es siembra de lectores. Tengo 346 círculos de lectura. Y uno en Facebook que tenía 6080. Pero quitaron a los que no hayan participado en dos meses. Y todavía quedó 3600. Que participan, ponen poesía, hacen reseñas. Yo pongo un video con el libro de la semana. Entonces, bien activo todos los círculos de lectura. Y cada lector tiene que conseguir un lector en la casa. Un chico de San Miguelito él consiguió 19. También tenemos en la biblioteca comunitaria una señora de Barraza. En el Multideia 64. Le hicieron lectura colectiva. No alcanzaban los libros. Se los hicimos donados. Y comenzaron a leer. Y el policía que hacía la ronda creía que estaban haciendo un miki. Porque estaban leyendo. No hay trato. El policía apuntó el libro para leerlo. Dice, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a leer. Y entonces leer a todo nivel. Tenemos un círculo en Aguaduce que ya tiene 12 años. Y ellos se han leído más de 300 libros. Entonces, no solo leen un libro mensual. Sino que cada uno se va prestando el libro. Y lo van devolviendo. Y de manera que leen muchos libros. Entonces, es muy activo. ¿Tienes un escritor? Muchísimo. Mira, yo de aquí de Panamá. Yo leo a mi sobrina que es escritora. También Rosa María Tapia. Ariel Barría. En poesía. Salvador Medina. Eduardo Linsen. En novela juvenil. Muchísimo. Muchísimo lector. Pero a mí. Yo también leo en mi literatura universal. Ken Pollett. Me encanta. Tiene una trilogía del siglo espectacular. Entonces, también leo Murakami. Haruki Murakami. Japones. Yo leo diferente. Me acabo de leer uno de Andrew Gross. Sobre la Segunda Guerra Mundial. Que se llama El Elegido. Un tipo que escogen para que se inserte en un campo de concentración. Es buena. Yo leo de todo. Generalmente novela. Cuando estoy haciendo investigación, ensayo. Y todos los domingos leo poesía. Porque para mí la poesía es la celebración de la palabra. El leer poesía nos hace más sensible. Nos hace que la expresión sea el uso de las metáforas y todo. El uso de las figuras literarias. Entonces, nos hace un lenguaje rico. Y muy fluido. Entonces, diferentes géneros literarios. Si yo diría que yo tengo un solo escritor, yo diría que no. Porque yo leo muchísimos escritores. Muchísimos. Muchísimos. Yo iba llegando a la... Ah, y tengo la continuación para el otro año. Los chicos me han perseguido tanto que viene la continuación. Yo iba entrando al edificio y dije, una discusión entre un taxista y un delincuente juvenil que no le pagó la carrera. Y el señor tenía una llave inglesa y le iba a voltear. Digo, cuidado señor. Con... La carrera costaba un dólar. Y un dólar vale la vida del chico. O su libertad. Porque quedan presos. Dice el no, gracias. Ni pan a la mano. ¿Saben lo que dice el delincuente juvenil? El maleante. Para decirse... La cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces yo... El título nada más. Es una invitación para que esos chicos retomen el buen camino. Roberto por el buen camino. Y esa fue la novedad que me abrió las puertas anchas de la literatura. Yo iba a la feria y ponía a Roberto así en el medio. Y todos los chicos decían... ¡Ay! La escritora de Roberto. Porque ellos ya le aportaron el nombre. Y entonces iban. ¿Qué novela nueva tiene? Y así fue como fui haciendo yo los lectores. Y yo puedo decir con orgullo que en Panamá sí se lee. Para la feria me llevan los sacos. En San Piaud y en el interior también. Catorce novelas. Le digo yo. Pero de la mamá en la escuela dice dos. Pero yo leo por mi cuenta. Con qué orgullo catorce años. Yo pienso que en la escuela de los chistes no sólo los jóvenes retornan a la policía. No sólo el hecho de que la mamá de Margarlo haya... esto... Le haya rehabilitado. El no matar a... A matar a Matar a Tudi. eso es algo que también porque hoy día para mí hay mucha violencia pero tú sabes cuál es la parte clave cuando ella va a matar a toda la familia de Tuti porque estaba llena de odio ella le sabe un niño desnudo de 6 años es la indefensión que ella ahí se da cuenta nacemos buenos el entorno nos corrompe ella pensó como le dijo el maleante, usted cree que se iba a encontrar con 8 maleantes del tamaño de Tuti igualito a Tuti clonado ellos nacen niños y si no se les ayuda si no se les da la oportunidad de educarlos van a hacer eso y entonces cuando ella dice yo iba a convertirme en una asesina ella se asusta entonces hace todo lo contrario voy a ayudarlo para que los más pequeños no sean como Tuti y en esa ayuda inclusive Tuti se convierte el delincuente juvenil que ha matado que ha tenido solamente se rehabilita si vuelve su mirada hacia Dios católico evangélico no importa pero si vuelve su mirada a Dios se perdona porque lo más difícil para ellos es perdonarse y entonces recibe el perdón porque la gente cuando ven que han enderezado el camino la gente los acepta tú sabes que uno de los muchachos le dio a un gente de pandilla mi novela y el hombre la leyó y le dijo ¿sabes por qué la perdono? y dice no, bueno yo sé que ya salí de la pandilla y si no me mataba a nadie yo quiero salirme de esto mira esto me hizo y dice vete tú no estás manchado todavía pero ¿sabes por qué perdona la escritora? porque hizo que quisieran a tú y todo el mundo llora a tú entonces dice eso me conmovió a mí dice y vete vete que tú no estás manchada yo salí de la pandilla él tenía muy poco tiempo de estar en la pandilla entonces ahí y por eso mira yo por eso hago los círculos de lectura y eso porque el joven tiene que sentir un sentido de pertenencia porque a veces la familia está muy agregada pero si ellos pertenecen al círculo de aquí allá y el otro círculo de allá ellos sienten que esos son sus compañeros y no los pandilleros entonces ahí es donde se tiene que trabajar porque por ejemplo siempre he escuchado el niño yo he escuchado de gente mayor el niño se cría hasta los 5 años después de los 5 años lo perdiste no si lo perdiste lo perdiste o sea eso es lo que se han acostumbrado a decir yo tengo muchos yo tengo muchos testimonios en el centro de cumplimiento cuando dice Roberto habían 17 chicos la mayoría homicidio esos chicos salieron fueron al círculo de lectura de nosotros por 14 metros ellos salieron hace 8 años ninguno ha regresado a presión ¿qué quiere decir eso? que se puede rehabilitar la dedicatoria de Jesús dice para aquellos que han dado un salto de la oscuridad a la luz para los que están intentándolo que muchas veces no lo logran pero especialmente para los que le dan la mano para que así sea porque ellos siempre necesitan un apoyo entonces yo tengo testimonio de esos chicos todos me dicen madrina quiero que sepan que una vez se metieron con la novela de Roberto que era una porquería en un círculo de lectura y se para un chico de 14 años de los muchachos allá es el centro y dice no crean que la madrina está sola nos tiene a nosotros usted vea la cobardía de los que le dieron se fueron saliendo así del círculo y yo adiós se salieron del círculo dice esa novela nos enseñó a respetar nuestra vida y la de los demás ¿qué les parece? entonces dice que no tenía sintaxis díganme ustedes que maliante habla con sintaxis entonces ¿cómo me van a decir yo que en el diálogo no tenía sintaxis? yo que quería que pusiera a Tuti a hablar como el rector de la universidad no podía y yo tuve que aprender toda esa terminología desde que sopa para abajo chili y todo eso yo tuve que aprender ese léxico para poder desarrollar esa novela y entonces una señora decía yo estoy segura que la escritora vivió en el chojillo y yo me reí y yo decía no en Curundú porque lo que yo visualicé fue Curundú y Curundú viejo y entonces yo dije no sé yo pasé una vez por ahí que viva por Temate Aria y yo dije esta es el escenario para mi novela de todas la paciencia es la más erótica de las virtudes precisamente porque carece de toda experiencia de erotismo a continuación le mostrar un poco que yo sé que ay yo le voy a dar mi número para que me manden por WhatsApp para ponerlo ay yo quiero tomarme unas fotos con el grupo vamos a ver si ahora cuando la quiera si para que palabras agradecimiento por parte de la organización la madre de nosotros bien chicos la verdad que les agradezco mucho y la verdad que ustedes perdonen el inconveniente esta mañana yo no quiero que ustedes le estén pidiendo una a ningún profesor porque estamos como quien dice ya finalizando el cuatrimestre y después la del programa voy a hacer yo ¿sí? y yo sé que algunos tienen actividades después que salen de aquí y por supuesto yo tengo clase como un grupo con el otro la mitad daremos ¿sí? así que les agradezco toda la organización porque ha sido una organización espectacular yo creo que ustedes no durmieron no durmieron anoche porque ustedes sabían que venía Rosemary y ya tenían todo arreglado quien la iba a buscar quien la iba a traer eso era una sola locura que cargaban así que bueno lo prometido cumplido y aquí les traje pues a la escritora panameña Rosemary Tapia muy agradecida con ustedes ustedes se llevan una experiencia como meduca para toda la vida una experiencia que conocieron a una escritora panameña y nada menos que a Rosemary Tapia la feria del libro este año por supuesto es en el mes de agosto y cuando ustedes van a la feria busquen el stand de la escritora y ustedes la conocen así que ustedes le dicen estudiantes de la latina gracias pues a los estudiantes de la carrera de inglés y a los estudiantes de la carrera de derecho que están aquí y de recursos humanos que también tengo estudiantes de recursos humanos Dios les bendiga muchas gracias yo sé que tienen brindis no sé si Romeri quiere decir algunas palabras agradecerle la acogida el cariño que me han demostrado y sobre todo recomendarle que lean incansablemente sin pausa porque esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso cuando ustedes examinen su vida años después los que fueron lectores son los que han sido exitosos los que tenían pereza para leer andan por allí buscando trabajo pidiendo a ver cómo resuelven la vida así que a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque dependen y el ángel tomó la fotografía como lavada así voy a tomar varias por si acaso no salen bastante alguna tiene que salir alguna tiene que salir si chicos vamos para que hay un hotel si chicos para que si yo estoy pasando la que algo me está pasando usted pero mira no pero déjenme guardar primero la cámara la cámara ya vamos a la cámara la cámara la cámara la cámara la cámara la cámara